buenos días buenas tardes y buenas noches ya estamos otra vez aquí en comic cueva ya listos para comentar comentar un poquito de todo este mundo del medio de los coleccionables y pues ya estamos como siempre listos un poquito por aquí para este hablar un poquito de los temas que ustedes me han sugerido sus comentarios de ustedes vamos a comentarlos porque me han llegado comentarios bastante 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 interesantes por parte de ustedes no y uno de ellos es este este comentario dice me dicen que de acerca a muchos de ustedes me han estado comentando acerca de ciertos comentarios no que hay que hay en la caja de comentarios en donde pues no todos pueden ser positivos no afortunadamente yo diría que el 90 o más del 90 por ciento de los comentarios que siempre dejan aquí se los agradezco mucho siempre son muy positivos siempre me están dando las gracias por los contenidos siempre me están dando las gracias por ahora sí que subir tantos y tantos vídeos por los temas que toco por tener en cuenta sus comentarios a la hora de hablar de ciertos temas y la verdad es que yo no podría estar más contento no pero pues también hay ciertas veces en que ustedes también me lo hacen notar que de repente pues hay algunos comentarios que a lo mejor no son los más este benignos e incluso me ha tocado ver que me defienden ahí en los comentarios muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ahí me tocó ver una 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 en una ocasión que que alguien no le pareció que subió un vídeo hablando de muñecas porque tal vez no se le hacía algo muy este varonil y una de mis suscriptoras se puso así al tiro no y me acuerdo que opinó y todo yo yo la verdad que no entendí al principio ni su comentario no pero ya cuando leí todos los comentarios dije ya entiendo porque mi suscriptora se puso ahora sí que al tiro muchísimas gracias por todos por todos los comentarios a favor y créanme que cuando me dicen bueno tú qué opinas no de todos esos comentarios que a lo mejor no están a favor de lo que piensas pues yo digo que está bien que todas las personas tengamos una forma de pensar diferente yo creo que es un derecho es parte de las libertades fundamentales de los seres humanos que cada quien piense diferente y tenga una forma única de pensar y pues yo creo que cada quien está en su derecho también de expresarlo no hay ningún problema y busqué más les agradezco que compartan esas ideas conmigo porque pues acuérdense que que al compartir aquí en en youtube pues eso ayuda siempre estar este al algoritmo no la verdad es que me da mucho gusto que que sientan esa pasión en las cosas que uno a veces comenta como para comentarlo ya sea a favor o en contra pero que ustedes digan voy a destinar un momento de mi tiempo para poder comentar un poquito acerca de este tema que es de mi interés no así que muchísimas gracias por todos esos comentarios créanme que intento leer los más posibles y nuevamente una disculpa porque siempre siempre me pasa que veo los comentarios y digo valga santa madre de dios son cientos y cientos de ellos entonces se los juro intento contestar la mayor cantidad de ellos pero a veces no me es posible contestarlos todos de verdad una disculpa si no puedo contestarlos todos pero de verdad es muy complicado pero miren para evitar broncas ya saben invitadísimo siempre aquí a comicueva en donde podemos echarnos toda una platicada y hablar acerca lo mejor de ese comentario en particular que ustedes me hicieron y que a lo mejor no pude contestar en un vídeo pero aquí en persona es más hasta los puedo grabar hacemos una entrevista así que quedan todos súper súper invitados otra cosa este que tenía que decir es así no poder comentar todos los comentarios las las gracias no por ese apoyo porque hay mucha gente ya empecé a ver también de repente ya youtube ya me avisa cuando ustedes me hacen el favor o en facebook también me hace me avisa cuando ustedes me hacen el favor de compartir aquí un vídeo de youtube entonces muchísimas gracias a toda la gente que está compartiendo los vídeos porque definitivamente eso nos está ayudando a crecer no la verdad que sí este me ayuda a crecer como como bueno como canal y pues les estoy eternamente agradecido y por supuesto más agradecido todavía a la gente que que se da la vuelta que hay con mi cueva muchas gracias a toda la gente que por el canal se ha dado una vuelta para acá y pues estamos seguimos también ahí en súper contacto no ahora hay personas que me dicen oye adren y pudiera ser tú más directo por ejemplo cuando hablas de alguna situación de coleccionismo demás y yo les digo bien yo creo que más directo de lo que ya soy ya no puedo ser o sea ya ya intento ser lo más directo que puedo pero como siempre digo no me gusta hablar de personas en particular no no quiero aquí que este canal se vuelva así como tan polémico ni tirarle piedras a nadie porque pues ya saben que nadie estamos libres de pecado y pues como decía el dicho el que esté libre de pecado que tire la primera piedra no así que este en lugar de andar dando pedradas pues simplemente hablamos de lo que nos gusta de lo que no nos gusta del coleccionismo y ustedes ya sabrán si ven otros canales de coleccionismo de qué o de qué situación estamos hablando no ahora sí que así todo todo tranqui respetando a todos pero este y aventando buena vibra dicen no vale la pena pelearse la idea es tener una comunidad de coleccionistas unidos yo sé que de ahí me dicen algunos suscriptores ustedes me lo han dicho adren eso es imposible no es imposible que estemos unidos como una este comunidad de coleccionistas porque cada quien tenemos un punto de vista muy independiente muy diferente y a veces hasta hasta contradictorio unos con otros y yo lo sé yo lo sé pero lo más importante es este pues invitar al respeto invitar a la gente a entender que aunque no estemos de acuerdo podemos estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo pero estemos de acuerdo en que todos merecemos respeto y que más allá de las este de las formas que cada quien tiene de conseguir likes aquí en youtube o de las cosas que cada quien día que es muy su punto de vista personal pues simplemente dejemos en claro siempre eso no que todos damos nuestro punto de vista personal que si queremos compartir lo que sabemos y nuestros puntos de vista por si alguno de ustedes les puede servir pero de mi parte en lo personal no me considero un este un educador no para nada o sea soy una persona que de alguna forma este creo que esa todos tenemos como la necesidad de compartir nuestros conocimientos no y yo creo que esa necesidad de compartir mis conocimientos ya queda ya queda completamente este en mi actividad de padre con mi hijo y queda en mi actividad de profesor como profesor de clases de dibujo no hay donde ahí es donde yo imparto conocimiento como educación pero aquí en youtube más bien la idea es este compartir mis experiencias dentro de este medio de la cultura geek del conocimiento del coleccionismo y pues si algo de ahí les puede servir ustedes adelante no pero no es no es mi idea en ningún momento intentar imponer ningún tipo de concepto ni visualización ni idea no simplemente pongo los temas en la mesa y ustedes son los que siempre como siempre como como personas que ven estos videos tienen la última palabra y ahora sí que en lo que a cada tema se refiera, ¿no? Y así me gusta porque la verdad es que sí, algo que me molesta un poquito y debo ser honesto son los videos en donde de alguna forma la persona que hace el video te está diciendo las cosas son así y si no son así, pues no son, ¿no? Así tienen que ser las cosas, ¿no? Entonces no me gusta ser así de absolutista porque hay cosas, nada es absoluto, todo es relativo y siempre tiene que ver en el contexto que te desarrollas, en el país en el que vives, en el contexto socioeconómico, en donde tú estás, el poder adquisitivo que tú tienes, la educación que tú recibiste, entonces pues la vida va a ser muy diferente para muchos de nosotros, ¿no? Y para muestra, pues todos los temas que hemos tratado aquí, ¿no? El cómo coleccionar, hasta dónde coleccionar, cuánto gastar, qué comprar, cómo comprarlo, el punto de equilibrio entre oferta y demanda, el punto de equilibrio entre calidad y precio, todo eso va a ser, yo creo que algo subjetivo que va a variar entre cada uno de nosotros, por eso de repente tengo aquí suscriptores que me dicen acertadamente que les encanta Marvel Legends y les digo, te doy la razón, a mí también me gusta mucho Marvel Legends y lo colecciono y también hay suscriptores que me dicen, Adrián, creo que Marvel Legends es una cochinada, ya no me gustan y le digo, también te entiendo porque yo he dejado de comprar muchas figuras de Marvel Legends precisamente por muchas deficiencias de empaque, de calidad, de distribución, de precio, entonces les digo, yo creo que la verdad es algo tan grande que no cabe nada más en que algo sea cierto o falso, yo creo que cuando un concepto es muy grande, cuando una idea es muy grande, cabe en lo verdadero y cabe en lo falso, o sea puede ser verdadero o falso dependiendo el punto de vista desde donde se vea, por eso muchas veces me hacen preguntas que contesto aquí en videos y termino diciendo sí y no, o sea tienen razón y a la vez estoy un poco en desacuerdo en esto y expongo mi punto de vista, pero al final pues siempre con ese respeto y de verdad muchísimas gracias a todos los que siguen impulsando este canal, les doy las gracias, seguimos en contacto y pues ya saben, dejen sus sugerencias, dejen sus preguntas, muchas veces me dicen oye Adrián, habla de este tema y por ahí ya lo hemos tocado por ahí en algunos videos anteriores, así que les sugiero que cuando puedan se metan a la sección de playlist, porque en la sección de playlist aquí en el canal, ya armé un montón de listas donde pues intento abordar ciertos temas, como desde ciento punto, por ejemplo del cáncer del coleccionismo tenemos una lista completa, pero también tenemos una que se llama Be Happy que con el coleccionismo, cuando hablamos de temas un poco más positivos, ahí también tenemos esa playlist, tenemos playlist de reviews de DC, playlist de reviews de figuras de Marvel, playlist de reviews de cómics, playlist de reviews de tarjetas, entonces intento así irme en diferentes, haciendo playlist de cuánto tema se me ocurre para que la gente esté por ahí, porque me dicen, oye es que casi no hablas de Star Wars, entonces hice por ahí un playlist solo hablando de temas de Star Wars, entonces para que ustedes se metan ahí y vean todos los videos relacionados, entonces por ahí los invito a que chequen toda esa sección de las playlists y pues seguimos aquí en contacto en Comicueva ya saben, cualquier comentario que tengan, aquí dejenlo en caja de comentarios y siempre esos comentarios, créanme que los estoy apuntando y me están sirviendo como una referencia para hacer nuevos videos y tocar nuevos temas, de verdad, muchísimas gracias a todos, estoy eternamente agradecido con todos y por favor, ahora sí que una disculpa para todos aquellos que de repente en algún momento he tocado un tema o no lo he tocado tanto como ustedes han querido o tal vez no he podido tocar un tema por falta de tiempo o tal vez lo que dije de algún tema de interés no fue de su agrado, una disculpa, siempre estamos intentando mejorar, seguimos en contacto y nos vemos en un próximo video.